Este lunes inició el proceso de preinscripciones para los alumnos de preescolar. Las instalaciones de la oficina siglo XXI recibieron a una gran cantidad de padres de familia para apoyarlos en el registro de sus hijos. Son los resultados, en este caso ya se va automáticamente a la escuela, a la hermana, nada más hay que imprimir la hoja. El día de hoy, 18 de febrero, iniciamos lo que es el proceso de ingreso a educación preescolar. Todos aquellos niños que estén en edad de cursar por primera vez su educación preescolar, ya sea primero, segundo o tercer grado, a partir del día de hoy, 18 de febrero y hasta el próximo día 28, la Secretaría de Educación estará habilitando su portal www.inscripciones.org para que aquellos padres de familia que tengan niños en edad de cursar preescolar puedan hacer su preescripción. También a través de la aplicación para celular alumnos COWILA, los padres de familia podrán hacer su preescripción. El funcionario educativo informó que la meta es registrar a 35 mil alumnos de nuevo ingreso primaria para el área urbana. Para el área rural, recomendar a los padres de familia que van a acudir directamente al plantel de su comunidad y directamente podrán hacer ahí su preescripción. Añadió que a partir del 3 de mayo los padres de familia podrán consultar el plantel que le fue asignado a su hijo. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.